Bienvenidos a Gona in Life Una de las cosas que nos pasan es que viene la mafia a amenazar nuestro negocio Un poco de hype, os dejo que lo veáis por vosotros mismos Dos días para que esto se repare, eso sí que voy a estar muy muy atento gente porque puede ser interesante Seguimos abriendo, seguimos atendiendo gente Christopher Hutton, y no parece que haya más clientes hoy, veo una sombra ahí a la puerta pero no sé Nos trae una tabla de snowboard probablemente Épica, snowboard, snowboard decorado Vamos a preguntar al experto 9500 pavos chicos, esto puede ser, puede ser lo que a lo mejor estábamos buscando 9500 pavos chicos, hagamos un trato Nos pide 8800, o sea que este tío nos da opción, quiere negociar Wow Lo podríamos reparar y nos coronamos Te lo digo, vamos a darle 8000 Déjame pensar, ok, 8000 gente Nos hemos calentado un poco, es un objeto de gran valor Pero reparado puede ser crema Llega un día para que el viejo gramófono esté Y esa tabla de snow chicos, puede ser crema, puede ser muy crema Ahora sí, voy a mirar A ver si pudiéramos entrar en la subasta Que hay una subasta y hay dos artículos esta semana Nos vamos a unir porque tengo 5000 dólares y a lo mejor Ojo, un cuchillo del Counter Strike chicos Vamos a por la cama, de primeras Vamos a ver Por cuanto se puede pillar en algún caso Tenemos 5300 chicos No me interesa mucho la verdad una cama Prefiero lo del cuchillo a lo mejor El cuchillo a lo mejor Si lo podemos reparar y tal, pues en verlo Ahora mismo tenemos mucho dinero invertido en lo último que hemos comprado Pero no, esto no me interesa mucho chicos Tampoco es el precio estimado que tiene Es un poco, no sé yo No lo sé Vamos a dejar pasar la cama yo creo chicos De hecho ya no me está interesando Así que nos vamos a salir directamente Y lo bueno es a lo mejor El cuchillo viejo decorado Esto si podríamos a lo mejor Meter una ofertilla ahí Como lo saqué por 730 pavos Me iba de la vida 880 Están subiendo mucho, 930 1040 venga Uff se están calentando mogollón eh Nada, 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 no me interesa gente Prefiero esperar Porque en la casa de empeño gente van a venir más objetos Y quiero tener un poco de pasta líquida Por si nos llega algo muy gordo, sabéis No vale la pena gente Nos vamos a salir de la subasta Lo hemos intentado pero no ha salido Estas cosas ocurren Ahora Deberíamos terminar el día chicos Que vamos a tener el gramófono Que ya vamos a poder sacar pasta Y tenemos 5000 pavos por lo que nos pueda venir Así que seguimos abriendo semana 5 Día 4 Vamos a ver que nos trae esta gente Obiwan Gettysburg Loco, se llama Obiwan chicos Obviamente sus padres le querían regular No mucho Tiene competencia menos 2 Así que igual le podemos hacer el lío Ir y comprarnos la tabla de Snow Vamos a ver que Mi precio es 11.000 Es que podemos sacar muchísimo más Gente Reparándola eh Podemos sacar mucho más, lo sé El 15.000 le voy a pedir Si me lo paga bien, si no ¿Cómo? Es demasiado, está demasiado alto No aceptaré tener un buen día Ah, creía que me la había comprado, que susto No, no, me la quedo, me la quedo No era mi plan, vale Michael Betts Sabemos poco de él Pero nos trae un anillo de oro Que podría ser una buena compra Gente, voy a preguntar a mi experto Dice que es de 1.100 y mi precio estimado era 1.440 No creo que sea falso Vale, o sea que vale menos de lo que yo me echaba un ojo Ya sabéis Tenemos que subir las estadísticas de estimar bien los precios Gente De todas maneras, ¿cuándo le podemos ofrecer? A lo mejor le podemos ofrecer 800, venga Eso es excelente, gracias ¿Cómo? Se lo compra por 800 Esto ha sido una win en toda regla, ¿no? Estaba en buenas condiciones, eh Pearl Williams No sabemos mucho de ella, pero sí sabemos que nos trae Candelero viejo Épico, chicos Nos están saliendo muchos objetos épicos, eh ¿Qué hacemos con este objeto, gente? Me interesa, pero creo que se va a calentar un poco la cosa Tiene unas condiciones terribles, pero es un objeto épico Estoy seguro de que podemos acordar el precio en 3.800 pavos 3.000, venga 3.000, no es un mal precio ¿Qué tal si te digo 3.700? 3.200 Te estoy subiendo, amiga 3.700, acéptalo, me voy Uy, gente Un poquito de presión Un poquito de presión nos mete aquí la mujer Me la voy a jugar, gente Lo vamos a comprar Buah, me la he jugado, chicos Como sea falso, bancarrota, gente Me encantaría comprar esa joya de ahí Vale, avaricia menos 2, competencia 0 Chicos, vamos a ver qué nos quiere comprar Vídeojuego de Lot of Bubbles Que esto es lamentable Por supuesto que vamos a hacer un trato Te aviso que no iré más lejos de 365 Pues te voy a pedir 375 del tirón Déjame pensar, ok, trato Vendido, gente Un objeto de mierda Artículos 22.1 Hemos comprado dos objetos muy interesantes Hemos perdido algo de pasta hoy Pero bueno, ya sabéis Hay que comprar e invertir Cuidado Restaurador Estefan acaba de terminar su trabajo con el viejo gramófono El nuevo precio estimado es de desconocido No lo sabemos No sabemos cuánto cuesta, hermano Vamos A estimar su precio Lo primero, gente Porque no me la voy a jugar Vendiendo un objeto épico reparado Y para reparar la tabla de snowboard Necesito 2880 pavos O sea que de momento no me lo puedo permitir También tenemos el candelero viejo Que no sé cuánto vale Pero Está bien, tenemos objetos Muy Muy crema Muy crema La movida ¿Qué ha pasado con nuestra figurita de Lara Croft, chicos? No tengo ni idea Tenemos muy poco dinero Y tenemos que empezar a vender cosas El gramófono Me molaría estimar su precio antes de venderlo, eh Si os digo la verdad Alperovani Quiero comprar esta joya Y tengo mucho dinero para ti Tiene un poquito de avaricia Y me quiere comprar ¿El qué? La tabla de snow Vamos a ver Estoy pensando en 8.600 pavos No Estoy pensando en 15.000 Espera un momento Esto es falso Está tratando de engañarme Esto es un crimen y no me quedaré en silencio Nos vemos La tabla de snow es falsa Es falsa la tabla de snow Vamos No me jodas ¿Qué pirula nos acaban de hacer, chicos? Pagué 8.000 pavos por ella Pero cómo puede ser falsa Vale, gente Nos han hecho la pirula del siglo, probablemente Qué hijo Tenemos que deshacernos de la tabla de snow porque es un objeto falso Yo no lo tenía No lo sabía, no No lo sabía En ningún momento he sabido que esa tabla Era falsa, chicos El estafador ha sido estafado, gente Vamos a seguir como si no hubiera pasado nada Pero yo juraría que nuestro experto lo vio, ¿no? Se me va a bajar un poquito la reputación Nos quiere vender Civil nos quiere vender una cámara de vídeo, gente Vamos a intentar terminar el día bien Te aviso que no iré más lejos de 520 Pues te voy a dar 200, amiga Fíjate Dices en serio, yo diría más bien Vete a tu casa Ahora me he puesto de mala leche, chicos Por lo de la tabla de snow Civil, que es coleccionista Nos trae una mesa de colección En estado muy bueno Estimado 2.050 ¿Podemos hacer un trato? Te doy 780 No, pues nada No tenemos dinero en efectivo Así que simplemente tenemos que esperar Ojo a la tabla de snow, hermanos El artículo de figura de acción de Lara Croft Precio estimado 7.600 Se vendió en subasta por 6.800 O sea que en realidad No se vendió Yo pensaba que la gente se iba a calentar más en subasta Aun así hemos ganado dinero Porque la figura Pues la reparamos y tal Y aumentó mucho en valor Pero no me ha molado lo de la subasta, gente No sabía yo que podrían dar menos de su valor Pensé que, bueno, a ver, claro Es una subasta Pueden pasarse mucho o no De todas maneras, gente Fijaos que tenemos un artículo falso Nos sale con una admiración, gente Lamentable como me la han colado, chicos El estafador estafado Increíble Quedan dos días para lo del gramófono Bueno, pero con la venta de la figura de Lara Croft Hemos ganado bastante efectivo Así que lo suyo sería Gastar, yo creo que en reparar El candelero viejo Y vamos a ver si lo podemos apañar por ahí, ¿no? Tenemos de proyectos ahora mismo, gente Vender ese gramófono Y el candelero viejo que espero Que aumente sus condiciones Y que, por supuesto, chicos No sea un artículo falso Porque yo, no sé Yo he estafado a la gente un poco Pero no tanto, ¿no? Es el karma No lo segona, parece falso Es increíble, chicos Me llamo Jane Bigetti Tomé prestado algo, ¿qué piensas? Avaricia menos tres Hasta se la liamos a lo mejor a Jane Y nos trae un videojuego creado en 2014 Parece Super Mario, pero sin copyright Calidad muy buena Pues hagamos un trato Cien pavos te doy No estoy seguro Vale, cien pavos, chicos Artículos menores, pero que vayan fluyendo Kerry Ulrich Me gusta Ulrich de apellido Me encanta Un póster del parque triásico Que no jurásico, claro Realiza poco común, condiciones malas Pero... Vale como unos 620 Mi precio es 580 Pues te puedo dar a lo mejor 500 Diría más bien 560 550 Venga, ni para ti ni para mí 550 A lo mejor No estoy seguro Creo que puedo aceptar tu oferta Artículos, chicos Que vayan entrando, que vayan saliendo Objetos un poco basurilla Pero bueno, está bien Mmm... Se llama Evelyn Ramiro Avaricia y competencia Y es un poco impaciente Así que cuidado con la subasta Moneda de oro de colección Rareza raro En condición muy buena 6000 pavos Pues vamos a usar a nuestro... A nuestro experto, chicos Para valorar esto Él no cree que sea falso Y el precio estaba bien Más que nada Lo he hecho por si fuera falso Ya que es un artículo de mucho valor Vamos a ver por cuánto nos lo vende Por el dinero que podemos pagar Esto es interesante 3600 te doy Y te quedas contenta, amigo Déjame pensar Ok 3600, chicos Soy buena onda Soy buena gente El karma Ya me las devolverá Pero 3600 por un objeto valorado en 6000 Yo creo que está muy bien, gente Artículos vendido uno Comprados tres Clientes atendidos tres No está mal Hemos tenido ganancias Y hemos perdido un poco Lo más interesante sería Quitarse la tabla de Snow, chicos Pero estamos un poco out Hay subastas en el almacén hoy Pero ni siquiera podemos entrar por el nivel de fama Vamos a ver cómo van nuestras movidas Esto se está valorando Le queda solo un día Esto le queda cinco días Tenemos objetos para vender Objetos que deberíamos liquidar rapidito Así que Día siete de la semana Cinco, chicos Nos va a venir el alquiler Por cierto, deberíamos vender lo que sea Porque si no estoy bastante out de efectivo Menos mal, Pamela Hilfiger Compendencia menos dos Coleccionista Uff Te iba a decir, ojalá que nos compre la tabla de Snow Sería la hostia, ¿no? ¿Cómo me la voy a quitar de encima? No tengo ni idea de cómo nos vamos a quitar de encima de la tabla de Snow Pero lo intentaremos Vale, vamos a hacer un trato con esta mujer Desde luego Y vamos a pedirle 7500 Para ir hablándolo Déjame pensar Ok, trato Y así es como se hacen las cosas, chicos En mi En mi En mi casa de estafas Digo, en mi casa de empeños ¡Casa de empeños! He dicho, eh Una vez para caer esos bits Ya está bien Estafador 89 ¡Oh! Ha estado bien, ¿no? Menudo día, chicos Más redondo Ganancias 7500, gente 7500 pavos de ganancias Solo con ese objeto Increíble Experto Raúl acaba de terminar su trabajo con el viejo gramófono Es auténtico El nuevo precio estimado es 8300 8300, eh, gente Cuidado Interesante Este objeto pagamos por el 5100 Y vale 8300 Está en una muy buena calidad Así que eso nos coronamos Lo que sí que podemos hacer, chicos Es, claro Luego estimar el candelero viejo, gente Para ver también si es falso Lo bueno es que ya tenemos el gramófono, chicos Y eso es una buena noticia Semana 6, día 1 ¡Vamos allá, gente! ¿Cuánto tardaré en hacerme millonario? Aún no lo sé, gente Estoy enganchado a esta mierda Edward Farther Y nos trae Un cuchillo medieval de plata legendario, gente Venga, vamos a preguntar al experto Madre que me parió Su experto, de un vistazo rápido al cuchillo medieval de plata Dice que él está muy seguro que su valor es 102.000 pavos No cree que sea falso 70.000 me pide ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Dios! ¡No puedo, chicos! Le voy a ofrecer 6.800 6.800 Ahora me acepta, tú Venga, 65.000, dice 6.800 Vamos, 60.000 6.800 Lo he intentado, gente No se puede, chicos Aún no puedo aspirar a eso Soy estafador, pero no tanto No tengo tanta pasta en efectivo Federico Vamos a ver qué nos trae Avaricia, competencia y coleccionista Cuidado Un libro viejo que es raro Me interesa Te voy a dar 500 pavos Y vamos a ir viéndolo ¿Qué tal si? 3.800 Pa, 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 pa 3.000 Te guste, no? Esa es mi oferta, chicos Mucha... Mucha pasta para un objeto que no sé cuál es su precio estimado No No lo voy a hacer Morty Swiffer Es que claro, si me la juego con todos los objetos, chicos Hay que pensarlo bien, gente Porque puede ir a bancarrota, de verdad En serio Nos quiere vender una consola de juegos épica En malas condiciones, pero épica Vale, podemos hacer un trato 830 es mi precio Pues el mío es 600 740 640 710 Venga, se la compro No es tanta pasta, chicos Es un objeto épico, aunque estén malas condiciones Una Playstation por 700 pavos Pues yo qué sé Es lo que hay, ¿no? Comprando consolas, pero a lo loco Ya me conocéis Vale, pues De momento no tenemos No tenemos ofertas para el gramófono Pero ahí está La tabla de Snow no me la compra ni mi abuela Estos objetos así medianamente De mierda No conseguimos venderlos de momento Perteneció a George Lucas Voy a estimar el precio de esto, gente Podría estar bien En tres días, venga Vamos a estimarlo para ver por cuánto lo podemos vender bien Y seguimos, chicos Que el ritmo no pare Giorgio Steiner ¿Qué nos traes, amigo? Una oferta por mi póster de Parque Jurásico Que es un póster muy bueno y exclusivo Te aviso que no iré más lejos de 830 ¿Cómo? 900, loquete Y te estoy estafando Déjame pensar Lo que sea, acepto ¡Pum! ¿Veis? Gano pasta con estos artículos, chicos Con estos artículos mediocres también se gana Laura McConnor Se gana menos, ¿no? Que con una figurita de tal Pero bueno, está bien Vale, la podemos sacar esto por algo... Yo creo que os podría decir Vamos a estimar el precio 350, yo creo que se lo podemos sacar por 100 pavos Porque tiene muy poca avaricia 100 pavos ¿Crees que soy estúpido? Escucha, yo diría más bien 180 140 No aceptaré, creo que me iré ahora Pues nada Lo hemos intentado, chicos Es lo que hay Artículos vendidos 1 Hemos ganado pues un poquito de pasta, chicos Objetos un poquito mediocres Pero bueno, vamos haciendo caja, gente Tengo 6 de 8 objetos Así que aún podemos comprar, vender y tal Y 6900, chicos Semana 6, día 3 Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Qué bonita tienda Digo, buenos acabados el edificio respetable Digo, linda ¿Cómo? Este tío es un mafioso, gente ¿What? Sería toda una tragedia que tan hermosa tienda fuera destruida o hasta robada En serio, sería toda una tragedia ¿Me están extorsionando? ¿Qué puedo hacer por usted? Es un vecindario muy malo, lleno de gente mala, ¿sabes? Sí ¿Y? En serio, bueno Creo que no me escuchaste Estaba diciendo que sería toda una tragedia haber... Ya había escuchado eso Digo que si me dejas hablar, ve al grano Ok, está bien Solo dame dinero y te dejaré en paz Uno menos en la plebe ¿Me roban? ¿En serio? ¿En serio van a venir a robarme? Si les digo que no Que no colaboro con la mafia Me sube la reputación Pero me roban los objetos ¿Cómo? O sea, viene la mafia a robarme mi propia tienda No lo voy a hacer Bien, tomaste la decisión Digo, ¿qué? Dije que no pagaría, llamaré a la policía Intuición ¿Cómo? Chicos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que me roban la tienda En mi casa de peño, chicos Soy un tío de barrio Tengo que hacerme millonario ¿Qué hago con esto? Llamo a la poli Rayos, casi olvidaba una reunión muy importante Digo, en serio, me tengo que ir Bien, adiós ¿Cómo? Pero me van a robar, chicos Esto va a traer Va a traer repercusiones, tío Arroba policía, arroba policía ¿Qué está ocurriendo aquí, chicos? Demuestra quién es el estafador ¡Pum! Les he estafado hasta la mafia Me vengo arriba, tú Liturgi Sirig Madre mía, pero esta gente ¿Dónde saca los nombres? Avarice-3 es coleccionista Y nos trae unas lentes graciosas Pero esto es real, ¿o qué? Hagamos un trato Te voy a dar las gracias Y 10 pavos ¿Crees que soy estúpida? Escucha 62 Vete a tu casa Vete a tu casa y reflexiona Sobre lo que has hecho ¡Cuidado, eh! Linsul Avaricia-1 Nos trae una figurita de Lara Croft, chicos Que no es tan buena como la que teníamos antes Pero que puede estar bien Vale, vamos a hacer un trato con este hombre Dime un precio 530 estas figuras, chicos Ya las hemos vendido En anteriores ocasiones Y sacamos bastante pasta 300 Escucha Yo diría más bien 590 Se está calentando un poco Te voy a dar 400 Y te estás tirando el rollo un poco, eh 560 ¿Pero tú quién eres? A tu casa, venga ¿Cómo estoy, chicos? Tajante Desde que ha venido la mafia Symphony Becarin Avaricia-3 Y nos quiere comprar, eh ¡Uh! ¡El gramófono, chicos! 8300 Precio estimado Hemos pagado por el 5100 Y se viene la estafa del milenio Dime precio 12.000 pavos Tsss Tsss En tu cara loca ¿Cómo? ¿No estoy seguro? No estoy de todo satisfecho Pero lo acepto Y ya Aquí es donde me he pasado el juego ¡Hasta luego! Pero me cago en mi vida Que me lo ha aceptado 12.000 pavos Y si me paso el juego Antes de llegar al final ¿Cómo lo hacemos? ¡Loco! 218.000 pavos tengo He ganado 7.000 pavos Solo con ese objeto Chicos, igual me dedican Una serie de mi casa de empeños Esto sería El precio de la historia Pero el precio de Gona 89 El estafador maestro Ataca Cuidado Futuro yo Una copia perfecta de ti Acaba de entrar por la puerta Diciendo que es una versión futura de ti Viajando al pasado Te abrazó y te ha regalado un objeto Victoria Has victoria Un artículo sombrero de cowboy ¿Cómo? He venido yo del futuro y me ha regalado un objeto What? ¿Qué es esto chicos? No toméis drojas chicos Es jodidamente malo Que luego te ves viajando en el tiempo ¿Me ha regalado un ojito mi yo del futuro? A ver que me ha regalado Sombrero de cowboy Creado en 2015 Joder Pues para ser del futuro ¿Por qué me lo traes de 2015? No tiene mucho sentido gente Sí o no Pero vale Me enrolla Me congratula chicos Me tengo que deshacer de esa tabla de Snowy Lo sabéis Ahora mismo la cosa está complicada Hemos hecho la estafa del milenio Sí Pero la mafia nos ha amenazado Y hemos pasado de ella Así que puede haber repercusiones graves Ya veremos Ya os lo digo Os lo digo Pueden venirse cosas bastante chungas Luego por otro lado tenemos la maldita tabla de Snowy Que es un objeto falso Que quiero quitar de mi tienda chicos Porque eso nos bajará la reputación Y eso es algo que mi casa de empeños no se puede permitir Que nos llamen estafadores vale Pero falsificadores no Falsificadores no que está muy feo Esa palabra no me gusta Espero como no chicos que os haya gustado Este nuevo episodio de la casa de empeños Y seguiremos adelante gente Hasta hacernos malditamente millonarios Con vuestro apoyo Desde luego Así que dejaros un rico like Suscribiros si no lo habéis hecho Y activar la campanita gente Para no perderos nada Y nos vemos en próximos videos Un saludito Y hasta la próxima Chao Chau Chau